La cárcel es prácticamente inaccesible y los reclusos podrán dedicarse a faenas agrícolas, ganaderas o a la mecánica. Ahí tienen las imágenes. No es ni un búnker ni una construcción suntuosa, como se había llegado a decir, sino sencilla y dotada de medios dignos para las personas que puedan ser encarceladas en ella. Se ha dicho, aunque no ha podido confirmarse, que parte del acondicionamiento de la prisión lo ha pagado el propio Pablo Escobar. Los guardianes han sido cuidadosamente seleccionados para que no haya ninguno de Cali, centro del otro cartel de la droga rival del de Medellín, y así evitar posibles infiltrados que pudieran realizar algún atentado contra Pablo Escobar.